Los aviadores y malos funcionarios del Instituto Jalisciense de Asistencia Social no tendrán cabida en el gobierno del Estado, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó que tras la desaparición de este organismo público descentralizado, solo serán recontratados quienes sí trabajaban. ¿La base trabajadora no resultará afectada? Nadie, absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Todos serán rescatados? Los que trabajen sí, los aviadores no. ¿Los aviadores no? Sí, muchas, muchas, en muchos lados, en muchas de las organizaciones, de las instancias que estamos desapareciendo y reconstruyendo, hemos detectado no solamente irregularidades en la nómina, sino en el manejo de los recursos. Entonces, eso va al tiempo. Como les expliqué hace unos días, el proceso de entrega-recepción termina mañana, si mal no recuerdo, es siete, hoy es seis, hoy es seis mañana, y a partir de eso iremos presentando la información de las irregularidades que hemos encontrado en el proceso de entrega-recepción. El mandatario hizo esta aclaración luego de que trabajadores de la Unidad de Atención a Personas Indigentes manifestaran su temor de perder sus derechos laborales y que hubiera una desatención de este espacio, en el que se albergan a 280 personas con enfermedades psiquiátricas. Enrique Alfaro reiteró que se creó una Secretaría de Asistencia Social que asumirá las funciones de lijas sin mezclarlas con la administración de corralones y con el único fin de transparentar el padrón de beneficiarios. Beneficiarios, que las organizaciones que reciban dinero sean sometidas a un ejercicio de evaluación de su trabajo, que no se use de manera discrecional el recurso, como muchas veces sucedió. Vuelvo a lo mismo, estamos haciendo cambios que generan ruido, que generan inconformidad, porque había muchos intereses y muchas cosas detrás de ese tipo de organizaciones que se crearon con un buen fin, que tuvieron un propósito sano y noble, en el que participó gente de Viena, en la que nos reconocemos todo su trabajo, pero que cumplió un ciclo. El gobernador dará a conocer en próximos días los resultados del proceso de entrega-recepción de la administración estatal. Adelantó que habrá sanciones administrativas y penales por presuntas anomalías en el hijas y otras dependencias. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís. Gracias.